Yo soy uno de esos amantes, tan elegantes como los de antes, que siempre llevan guantes. Entre semana voy deportivo, pero el domingo me pongo muy fino, con mi chaquete de lino. Y voy buscando por los balcones, bellas julietas para mis canciones, y hacerles los honores. Y siempre estoy rompiéndome la voz, cantando coplas bajo tu ventana. Amor, sal ya, que este trovador se está asando de calor. Soy educado, caballero, bello, fuerte y amable compañero. Un codiciado soltero. Y como no tengo complejos, me miro siempre en todos los espejos, antes de echar los lejos. Si alguna vez cometo errores, pa' que no llores pido mil perdones, con un millón de flores. Y siempre estoy rompiéndome la voz, cantando coplas bajo tu ventana. Y siempre estoy rompiéndome la voz. Y siempre estoy rompiéndome la voz, cantando coplas bajo tu ventana. Y siempre estoy rompiéndome la voz, cantando coplas bajo tu ventana. Y siempre estoy rompiéndome la voz, cantando coplas bajo tu ventana. Y siempre estoy rompiéndome la voz, cantando coplas bajo tu ventana. Amor, sal ya, que este trovador se está asando de calor. En Estados Unidos. Yo soy uno de esos amantes. Con nuestros DJs Barbie de Monterrey Fuerza Monterrey Y Ceci de Guadalajara Vamos con la...